Chile y Japón han cultivado una amistad centenaria que ha sabido sobrellevar conflictos, incertidumbres y desastres naturales. Pero, ¿cuánto sabemos de esa historia política? ¿Cuál es el camino que han transitado ambas naciones para convertirse en socios y compañeros de ruta? ¿Qué entramado de hitos y acontecimientos marcan este andar? La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 125, la historia de Chile y Japón, un podcast conmemorativo de los 125 años de relaciones bilaterales entre ambas naciones. Bienvenidas y bienvenidos. Capítulo 2. Días de guerra. La amistad entre Chile y Japón tuvo un forzado receso en sus primeros años de vinculación, producto de la entrada de los nipones a la primera línea de combate en la Segunda Guerra Mundial, tras su ataque a Pearl Harbor, hecho que recibió la condena del gobierno chileno. Aunque se trató de mantener la neutralidad, las presiones norteamericanas llevaron a que el presidente chileno, Juan Antonio Ríos, el año 1943, suspendiera las relaciones con los países del eje, Alemania, Italia y Japón, lo que se agravó en abril de 1945, solo cuatro meses antes de la rendición de Japón, cuando el gobierno de Chile finalmente les declaró la guerra. Si bien nuestro país no participó en hechos bélicos, el quiebre diplomático gatilló diversos efectos, tales como que el gobierno sueco quedara bajo la responsabilidad de proteger los intereses japoneses en Chile. Asimismo, todo el cuerpo diplomático nipón emigró a través del puerto de Montevideo. Pero eso no fue todo. Muchos inmigrantes y sus familias sufrieron la relegación a ciudades pequeñas y debían firmar dos veces al día en la comisaría local. Si bien algunos japoneses se instalaron en los hoteles de las diversas localidades, la mayoría no contaba con suficientes recursos económicos para incurrir en este gasto. En este escenario se creó la Sociedad Agrícola Caupolicán, que rendó un terreno para cultivar y para que siete familias pudiesen vivir en aquellos beligerantes días. Las utilidades serían destinadas, posteriormente y ya concluida la guerra, al arriendo de la sede de la sociedad japonesa. Aunque hubo casos de inmigrantes que padecieron hostigamientos y episodios tristes, como estudiantes de excelencia que no recibieron sus merecidas distinciones, y deportistas no galardonadas pese a haber ganado la competencia, en Chile no se ejecutaron las cruentas medidas que sí se impusieron en otros países. Por el contrario, hubo casos en que la relegación duró escaso tiempo. El 27 de enero de 1943, un decreto ministerial ordenó al entonces gerente de la naviera Kawasaki Kinsen Kaija, KKK, Motoso Hattori, que trasladará su residencia a Rengo. Afortunadamente, y gracias a sus amistades chilenas, en menos de dos meses se revocó la orden. Diez años más tarde, Hattori llegaría a la presidencia de la KKK en Japón, cargo que ocuparía durante 17 años, y que en cierta medida obedece a su paso por un país que logró sortear duros obstáculos, cuando la amistad binacional cruzó su momento más tenso. En rigor, ambos pueblos se habían dado cuenta que la encrucijada había sido desencadenada por factores externos que no estuvieron en sus manos. Desmarcándose de medidas hostiles, el gobierno chileno apostó por aplazar lo que más pudo la declaración de guerra a Japón, y después optó por relegaciones antes que campos de prisioneros, gestos que no minaron de rencor a los inmigrantes nipones, quienes permanecieron en Chile una vez finalizado el conflicto. Y en un plano más oficial, esta situación de enemistad solo duró hasta 1949, año que se reabre el comercio. Dos años después, Chile suscribe en San Francisco el Tratado de Paz con Japón. Y en 1952 se reanudan las relaciones diplomáticas, confirmando que el traspié bélico no había quebrado los lazos de amistad que ya llevaban más de medio siglo. Así fue como el 22 de abril de 1954, un grupo de altos funcionarios chilenos se reunió en el Salón Rojo de la Cancillería para recibir al ministro japonés Kitsushiro Narita, quien firmaría el documento que ratificaba el Tratado de Paz de San Francisco, que a su vez daba por superado el quiebre diplomático que se produjo entre el Imperio del Sol Naciente y nuestro país. Tras las rúbricas de los personeros ministeriales, cada uno intervino brevemente. Aún cuando estaba el Japón en pleno torbellino de guerra, el pueblo japonés jamás consideró a Chile un país enemigo, y menos ahora. Dijo en aquella ocasión el ministro Narita. Al poco tiempo, el 20 de octubre de 1954, y en visita oficial, llega a Chile el canciller nipón Katsuo Okosaki. Las relaciones bilaterales recobraron su curso normal. Incluso bastaron solo tres años para que el fecundo trabajo diplomático lograse que, en 1957, ambos gobiernos acordaran elevar a embajadas sus legaciones. Ese mismo año, el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Osvaldo Saint-Marie, arribó hasta Tokio para entrevistarse con diversos interlocutores y conversar, entre otras cosas, sobre mecanismos de cooperación y sobre los fondos congelados después de la guerra. En 1959, con la visita a Chile del primer ministro de Japón, Nobosuke Gishi, cualquier impase pudo darse por superado. 125. La historia de la relación de Chile-Japón es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Está basado en el libro La Ruta Chilena hacia el Sol Naciente, del programa Hacia Pacífico de esa institución. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de 125, La Historia de la Relación de Chile y Japón. La Historia de la Graciaca delю ook en el Create Spot. La Historia de la露ta Noon. La Historia de la Banda La Historia de la Objecadía